De J. Gilmar La princesa y su cantante Y en este punto somos La princesa y su cantante Ella va Luchando contra el mundo En una mano el amor y en la otra Las rimas de emoción Ella va corriendo contra el tiempo Como esta tarde lleva Silvio Y te doy una canción Y así, así El amor nació Ahora yo estoy activo Ahora, ahora que lo sé Voy a gritar que te amo Siempre, siempre te lo diré Ahora estoy activo Ahora, ahora que lo sé Voy a gritar que te amo Siempre te lo diré Y si un día, si un día nos falta la magia Si un día perdemos el camino Yo te invito Para que busquemos al adiós Ahora estoy activo Ahora, ahora que lo sé Ya lo sé, ya lo sé Voy a gritar que te amo Siempre te lo diré Escucha mi declaración, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, ¿qué nos pasó? ¿Será que pasa un ángel? Se hace leyenda Y se convierte en amor Y se convierte en amor Ahora estoy activo Activo Ahora que lo sé Ya lo sé, ya lo sé Voy a gritar que te amo Si un día nos falta la magia Descuida que aquí estoy yo Si un día nos falta la magia Descuida que aquí estoy yo Voy a gritar que te amo Siempre te lo diré Repite, 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 repite Y ahora, ahora, ahora Ahora grita Que siempre te amaré Ven, coge el tonteo A la una, a la dos, a la tres Repite, repite Y ahora grita Que siempre te amaré Te amaré, te amaré Muchacha, te tengo con los nebios En un hilo Te tengo con los nebios Al revés Que siempre te amaré A la una, a la dos, a la tres Pues piensa Que estás enamorada Ay, me lo dice cada noche En mi cama Que siempre te amaré A la una, a la dos, a la tres Y ahora, y ahora, y ahora grita Que siempre te amaré Que siempre te amaré Que siempre te amaré Que te coge el tonteo A la una, a la dos, a la tres Que te coge yo Que te coge yo Que te coge el tonteo Confirmado Cúrate que se fue cheo El tonteo A la una, a la dos, a la tres Todo el que quiera salud Con la mano pa'l cielo Se fue po' Que te coge el tonteo A la una, a la dos y a la tres A la una, mi mula, a la dos, mi reloj, a la tres, mi capé Se cogió escondeo, júrate que se fue cheo Ay, no lo creo A la una, a la dos y a la tres One, two, three Vámonos Se cogió escondeo A la una, a la dos y a la tres ¿Qué cómo fue? Se cogió escondeo A la una, a la dos y a la tres Se cogió escondeo A la una, a la dos y a la tres